¡Vamos! ¡Despierta! ¡Va por ti! ¡Acabas de perder tus miembros de la tienda de video! ¡Baldición! ¡Es chico esta lanzón de fuego! ¡Fuego es trupiendo! ¡Hoy es puesto que debes ser un buen recipiente de rocacas en la boca! ¡No trates de cortar! ¡No es una espada! ¡Tú no eres una espada! ¡No te vas a hacer un buen recipiente de rocacas en la boca! ¡La trope es fuera! ¡Pero lo toque! ¡Grepo el bate! ¡Han así es fuera! ¡Han así eres gordo! ¡Han así eres gordo! ¡Están aquí! ¡Debes filmarlo la próxima vez! ¡Para yo poder verlo! ¡Sí hermano! ¡Han así es meninas! ¡Que no se le duele la casa! ¡A este! ¡Hola, Javi! ¡No, Javi! ¡No, no! ¡A fuera malo! ¡Eso! ¡No, atento! ¡Él no es mi amigo! ¡Juegamos un partido real contra general! ¡Despiste haber ido! ¡Fue clásico! Pero unos adolescentes tantas diciendo Se duran de nuestro campo ¡Y honor estos! ¡Juegamos por él! ¡yn lo hicimos y lo ganamos! Yo bate un flata ¡Fue general! ¡Fue increíble! Quiero hacerme dano cuatros separos. Amigo, simplemente ve con nosotros. Lo sé, soy malo, tu loco. Muy bien. Richie? Ah, sí, está bien amigo. ¿Tienes jugo de manzana? No. Papa Caliente. Clark, saludaba. Clark, dejalo caer. Clark! Desculpe señor, ¿ustedes es Gus Matthews? Lo siento, escupo mucho a hablar. La gente me despica por eso. La gente escupe. Quiero decir, yo también escupo a veces, ¿sabes? Me llamo Sammy. Me dicen Sammy Rocario. Es un placer con suerte Sammy. Yo soy Gus, Gus Buzz. Hoy sí voy a un partido. Puedo cantar el puetaje y ser estadístico. Desde Diego. Sí! Hola, Jerry. ¿Qué pasa? ¿Quién es él? Quiero que ustedes, de verna, va, hey, hey, ha, así que traje a mi amigo Carlos. Es de la República Dominica y es un juegaron de bíspale increíble. Carlos, estupendo. ¿Cuántos años tienes? 12. Más bien 1200. Mi amigo, certificado de conocimiento. Es legal. Lo mías. Esto es lapiz de color verde. Papi, papi. Silencio, mi hijo. Ese es tu hijo. Bueno, muchas gracias. Jerry. Pero mi equipo es estupendo. Creo que vamos a estar bien. Bueno, él está aquí si lo necesitas. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevas. Duro. No lo mueres, ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no es pareja, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende la gasolina.